El interno 19, Carol William, llegó buscando varida con su espada de madera, una maleta cualquiera, 26 globos, la vida, un anillo que se oxida. Le rogó un deseo al mar y cayó, en otro lugar, como un pájaro del árbol, cuando unos labios de mármol le obligaron a soltar. Dicen que lo vio llorar un turista que pasaba y un pirata que tomaba pastillas para olvidar. Que vendió en el boulevard su libro de sueños rotos, la silla de los devotos, y que un pastel de diciembre le rogó, al mes de septiembre, la sonrisa de las fotos. Así, cuando son remotos los agostos y el pasado le llueve sobremojado después de los terremotos. Cuando sucumben los botos a los escombros y el lodo, se le ha visto hallar el modo de subir, besar la herida de su estatua preferida, queriendo negarlo todo. Yo te dé papel a su estatua preferida, un anillo de pedida.